Música Música Que mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Mira, no te tienes en la cama, que no te amas, se va a abrazar Música Mamita, por favor, mamita Música Quiere me gritar, me ocita a mi gritar Solo una loca, pasar un segundo, cañar, cual lugar Llellando hasta allá, no quiero estar tranquilo Es mi su pasión, mi nada su pasión En el suelo lamento, lamento Y ya no tu vida en el suelo Tuvo a tener un mar Tuya la vida sin nada Oh, 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 oh Yeah, yeah Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón y de otra Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Mira, no te vienes en la cama Y en los viajantes se van a atrasar 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 Bien Ultra Madre